No hace falta más nadie se anda con daddy, tú y yo solo montamos un party, que no pare el party, hasta mañana que no pare el party. Esto se puso delicioso, tampoco es que vamos a hacer el bozo, baby, compromiso low, no, no, bótamo el GPS, apagamos el cel, vamos a pasarla. Esto se puso, esto se puso delicioso, tampoco es que vamos a hacer el bozo, baby, compromiso low, no, bótamo el GPS, apagamos el cel, vamos a pasarla fabuloso. Antes que te vayas dame un beso, sé que soñaré con tu regreso, nunca lo olvides, te sigo amando, hasta la muerte aquí estaré esperando. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!